Estamos hoy con Lorena Muñoz Muñoz, psicóloga general sanitaria, que nos va a hablar sobre cómo podemos utilizar los cuentos para hablar sobre las emociones, cómo conectar un poco con nuestros niños. Cuéntanos un poco qué nos puedes decir sobre esto. Hasta no hace muchos años, o aún hasta no hace mucho tiempo, podíamos encontrar por la calle a niños que tenían una rabieta, un enfado muy grande, y hoy ya se decía a los padres, bueno, ya no tiene importancia, ya aprenderá a controlarse, ¿no? Pero se ha demostrado a través de estudios y en la práctica que realmente se puede educar emocionalmente desde la más tierna infancia. ¿Cómo? Pues una de las alternativas es a través de los cuentos, porque es una forma inicial de aprender, por ejemplo, a crear un espacio entre la persona que lee y la persona que escucha, ya pues empezando a fomentar la actitud de la escucha en el niño. También se desarrolla la atención, ¿por qué? Porque el niño tiene que estar pendiente de todo aquello que se le va contando a lo largo del relato. Además, un cuento para un niño es algo divertido, algo que puede desarrollar la imaginación, que puede incluso identificarse con los personajes que van apareciendo. Y ahí es donde tenemos que aprovechar el momento pues para preguntarle, ¿por qué crees que se siente así este personaje? ¿Qué le ha pasado? Porque muchas veces los niños saben que tienen una rabieta, ¿por qué? Porque estallan, porque... Pero no saben ponerle nombre, no saben comprender el que les está pasando. Entonces, a través del cuento, pues aprenden a identificar. Es que estoy enfadado porque me ha ocurrido esto, estoy rabioso, tengo vergüenza, estoy muy contento, siento alegría. Entonces es muy importante esa identificación con el personaje para él poder sentirse identificado. Además, genera empatía, por eso mismo, porque como se identifica puede empatizar con ese personaje. La neurociencia dice que los cuentos sirven pues para fomentar la imaginación, la creatividad y también, también para el desarrollo de las competencias y habilidades sociales, que luego es lo que hará o proyectará en la edad adulta pues es una persona pues competente socialmente, con una mayor tolerancia a la frustración, que sepa resolver problemas, pues porque ha podido desde bien pequeñito decir a ver si este personaje se siente así, qué puede hacer, ¿no? O sea, se le está enseñando desde muy pequeñito a solucionar todas estas situaciones emocionales.